Señor Mushnik, perdone que le diga esto, pero... ¿Se le había ocurrido que lo que el establecimiento necesita es moverse en otra dirección? Señor Mushnik, perdone lo que voy a decirle, pero... ¿No se le ha ocurrido que quizá lo que necesita esta empresa es ir en otra dirección? Ya, ya, ¿qué importa lo que piense? Estoy acabado. ¡Ay, no puede ver! Acabado, extinto. Voy a cerrar este establecimiento improductivo. Señor Mushnik... ¿Qué, qué, qué? ¡Que no aguanto más! ¡Se ha terminado! ¡No puede ser! ¡Caput! ¡Se acabó! ¡Al fin dejaré esta tienda olvidada de Dios y de los clientes! Seymour, ¿por qué no vas abajo y traes esa extraña e interesante planta nueva que cultivaste? Seymour, ¿por qué no subes del sótano esa planta tan exótica que has estado cuidando con tanto esmero y cuidado? ¿Qué clase de planta es esta, Seymour? No lo sé. Creo que es una papamoscas, pero no la he identificado en ninguno de mis libros. Yo mismo le puse nombre. La llamo Audrey II. ¿Pero qué clase de planta es esta, Seymour? No lo sé. Es una especie de planta de atrapamoscas. No he podido identificarla en ninguna enciclopedia. De modo que le he puesto nombre. La llamo Audrey II. Me llamó la atención esa planta extraña e interesante. ¿Qué es? ¡Es una Audrey II! No pude evitar notar esa extraña e interesante planta. ¿Cuál es? Es una Audrey II. Esa pobre joven sufre de complejos. Diste en el punto. Tiene un problema. Esa pobre chica tiene complejo de inferioridad. Tú tienes un punto. Ella tiene un problema. Gracias al cielo. Creí que no iba a usarlo. El gas no es para ti, Seymour. Es para mí. Escucha. Quiero disfrutar esto. Gracias, Dios. Creí que no me daría nada. El gas no es para ti, amiguito. Es para mí. Verás. Quiero disfrutar esto al máximo. No irás a ninguna parte, Creadborn. Te quedarás aquí y cuidarás esa planta enferma. Le dije que es un problema. Audrey II no es saludable. Aquí entre nosotros. Tampoco Audrey I. Tú no vas a ir a ningún lado. Te quedarás en la tienda y te encargarás de cuidar la planta. Ya se lo dije. Estoy preocupado. Audrey II no se encuentra nada bien. Aquí entre nos. Audrey I tampoco. Estoy seguro que quieren ver esto. ¿Dónde conseguiste esta planta tan extraña? Amigos, me gustaría que pudieran verlo. Seymour, ¿de dónde sacaste esa rarísima planta? Amiga, ¿hablaste? Abriste la boca, razonas y dijiste... Aliméntame, Seymour. Aliméntame ahora. ¿Ahora? ¿Eres tú? ¿Puedes hablar? ¿Has abierto esa especie de boca y has dicho algo? ¡Dame de comer inmediatamente! ¡No puedo! ¿Acaso este reservó cita? Pregúntele. Ya me voy. Espere un mes para esto. Necesito tratamiento radicular. Necesito un tratamiento intensivo de endodoncia. ¿Tiene cita esa cosa que está ahí? Pregúnteselo usted. Yo me voy. Ahorré un mes para esto. Tiene que matarme un nervio. Supongo que será un trabajo largo y muy lento. No quiero vivir con la culpa. ¡Asqueroso, egoísta! Fíjate en lo que dices. ¡Oh, qué bombada! ¡Tráeme de comer! De acuerdo, lo haré. No soporto los remordimientos. Entonces, jódete. Cuida tu lenguaje. ¡Vamos! Deja las excusas y tráeme carne. Está bien, está bien. No soporto los remordimientos.